Hoy en día es difícil creer en los cuentos de hadas, pero el canal Alilu intentará arreglarlo. Mira la historia de las increíbles aventuras de dos hermanas, Ana y Elsa. Y es un misterio para nosotros también como terminará. Vayamos juntos a este viejo pueblo. Hay mucha neblina nocturna de invierno aquí. Las luces en las ventanas son tenues. Apareció la luna y también las primeras estrellas. Miremos por la ventana de una casa antigua. ¿Ven esta adorable habitación? Las pequeñas Ana y Elsa están jugando aquí, cerca de sus camas. A las hermanas les encantaba pasar las tardes juntas. Ana ya estaba dormida, pero la pequeña Elsa no. Por eso decidió despertar a su hermana. ¡Ana, vamos! Te mostraré algo. Las hermanas dejaron sus camas y fueron a la sala de estar. Elsa no era una niña normal. Ella tenía un talento especial. Podía congelar todo a su alrededor. Elsa comenzó a girar y la nieve comenzó a caer. ¡Guau! ¡Ana le encantó! Ella pensó que todavía era un sueño. Había demasiada nieve. Pero las hermanas no quedaron perplejas y decidieron construir un muñeco de nieve. Y lo llamaron Olaf. Ahora se divertían más jugando. Alguien sugirió jugar a las escondidas. ¿Quién será el buscador? Olaf, eres nuevo. Así que comencemos contigo. ¿Dónde se escondieron de mí? Murmuró el muñeco de nieve en voz baja. ¡Shh! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Te encontré! Hay tanta nieve alrededor. Que podemos andar en trineo y jugar con bolas de nieve. ¡Ups! Esa es una verdadera fiesta para niños. Pero Anna se congeló al jugar a este juego. Y le pidió a Elsa que fueran a la sala de estar con la chimenea para calentarse. Los chicos encienden la chimenea. Sentarse en la chimenea y mirar el fuego es muy agradable. Pero Olaf no estaba listo para eso. Olaf, no te pares cerca de la chimenea. Te vas a derretir. Mira, ya hay un charco debajo. ¡Ja, ja, ja! Anna, por favor, toca el piano para nosotros. La música era su cosa favorita en la vida. Y pasaba las noches inventando canciones y melodías conmovedoras. Elsa y Olaf están listos para bailar hasta caerse. Elsa les da a todos un delicioso té y pan de jengibre. Ahora podemos leer cuentos de hadas. Hay tantos libros que nadie podría contarlos. Anna se subió a una escalera y eligió un libro. Se acomoda y empieza a leer. La historia fue tan emocionante que las chicas comenzaron a sentir que el mundo estaba cambiando. La leyenda dice que en una tierra muy lejana hay un reino encantado. Ana y Elsa estaban en un valle del cuento de hadas. Todo a su alrededor era verde y floreciente. Un cielo azul, nubes blancas que parecían gatos, flotaban en la parte superior. Animales lindos corrían por un prado. Ardillas y conejos. Y hay tantas flores. El olor a rosas en todo el valle atraía a nuestros amigos. Las mariposas vuelan. Jugar juntos es mucho más divertido ahora. Elsa, mira, hay grandes árboles. Escondámonos del sol a su sombra. ¡Guau! Hay tantas manzanas. Olaf, ¿nos ayudas a recogerlas? Anna comienza a sacudir el árbol por la rama y comienzan a llover manzanas. ¡Vaya, es mucho! Ahora tendremos una gran merienda. No hubo signos de problemas. Anna y Olaf estaban interesados en recoger manzanas que ni siquiera se dieron cuenta de que Elsa había desaparecido. Anna y Olaf la llamaban muy fuerte. Pero nadie respondió. Se estaba volviendo más y más oscuro. Los chicos se adentraron en el bosque con la esperanza de encontrar a Elsa. Se agotaron y no sabían qué camino tomar. Anna, parece que nos hemos perdido. El bosque oscuro ahora no se veía acogedor. Podías escuchar los sonidos de animales salvajes a lo lejos. Los viajeros perdieron la esperanza, pero de repente apareció un banco en las faldas del bosque de la nada. Olaf, sentémonos y tomemos un descanso. Miraron a lo lejos y vieron luces parpadeantes que parecían una vieja choza. ¡Olaf, estamos salvados! Vamos a ver qué hay allí. Un guardabosque sale de la choza. Al principio nuestros personajes se asustaron cuando vieron al viejo, pero no tenía sentido huir al bosque, así que se acercaron y le dijeron que se habían perdido y que estaban buscando a Elsa. El amable guardabosque se escuchó atentamente la historia y ofreció té. Les daría fuerza para que pudieran superar muchos obstáculos por delante. Los amigos terminaron su té y escucharon la historia del guardabosque sobre una montaña helada que atrajo a los niños y convirtió sus corazones en hielo frío. Era demasiado tarde para seguir buscando, por lo que el amable guardabosque sugirió a Anna y Olaf que se quedaran en la cabaña a pasar la noche. Llegó la mañana y los chicos salieron a la carretera. El guardabosques les dio un espejo mágico. Les ayudaría a ver a Elsa. Le agradecieron y siguieron adelante. Cuanto más se acercaban a la montaña helada, más frío hacía. El otoño llegó demasiado rápido. Los árboles se volvieron rojo amarillento. Decidieron mirar el espejo mágico para ver a Elsa. ¡Oh, Elsa! Estamos muy contentos. Estás bien y estás viva. Llegaremos muy pronto. Anna y Olaf iban por el camino. Se detuvieron y vieron un hada del bosque. Estaba flotando en el aire sobre el bosque de otoño. ¡Wow! El hada escuchó la triste historia de Anna y Olaf. Recordó que las ardillas del bosque vieron a una niña de cabello blanco no muy lejos de la montaña helada. Necesitan salvar a Elsa antes de que su corazón se convierta en hielo. No hay mucho tiempo. Tenemos que darnos prisa. Porque podría llegar un invierno interminable y entonces todos estarían condenados a congelarse. Anna, te daré un abrigo cálido para que no tengas frío en el bosque. Dijo el hada. Cuanto más se acercaban a la montaña, más frío hacía. El viento del norte soplaba muy fuerte. Comenzó una tormenta de nieve. Mientras tanto, Elsa estaba sentada en un trono helado en el castillo helado. Estaba mirando en un espejo helado y congeló todo a su alrededor con su magia. Cuando estaba jugando con cristales de nieve, se estaba volviendo más fría e indiferente. Así que no guardaba casi nada de amor en su corazón. Anna y Olaf siguieron buscando a Elsa, a pesar de que apenas les quedaba energía. Pero tenían que seguir luchando y no rendirse. El amor de Anna podría superar cualquier obstáculo en su camino. El bosque nevado se veía mágico. Anna sostuvo una luz en su mano mientras se abría paso entre gigantes montones de nieve. Olaf, mira estas hermosas auroras boreales. Los renos vienen a ayudarnos. Nos subimos al trineo. Nos llevarán a la montaña helada. Y ahí es donde está Elsa. Anna y Olaf salen rápido en su trineo. Olaf, mira, un castillo. Elsa debe estar allí. Necesitamos salvarla. Anna, siempre estoy ahí para ti. Elsa, soy yo. Tu hermana. Anna, déjame abrazarte. Elsa no reconoció a Anna y a Olaf. Pero Anna abrazó a su hermana con fuerza y derritió el corazón helado de Elsa con su calor como por arte de magia. La nieve comenzó a derretirse y empezó a hacer calor. Nuestros personajes saltaron al trineo y volvieron a casa. Anna, ¿estás dormida? Creo que nos quedamos dormidas mientras leíamos un cuento de hadas de nuevo. Elsa, tuve un gran sueño. Te vi a ti y a Olaf en él y nos perdimos. ¡Fue tan real! ¿Quién sabe si en realidad fue un sueño? Pero las chicas son inseparables desde entonces. ¿Te gustó nuestra aventura? Entonces suscríbete a LaliLoo y haz clic en la campana. Para que siempre estemos juntos también.